El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy os voy a dar la noticia más importante que he dado en muchísimos años. Counter Strike 2 está en la vuelta de las esquinas y trae novedades que vais a flipar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todo esto. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. ¿Cuántos años llevo anunciando Surce 2? 5, 4 años, soy un puto meme andante, pero por fin parece que está más cerca que nunca. Y esto no lo digo yo, lo dice un periodista consagrado de los eSports, consagrado en la comunidad de Counter Strike, Richard Lewis. Os lo voy a traducir todo, ¿vale? Porque es un artículo muy extenso. Pero básicamente en este tuit dice lo siguiente, un tuit que ya tiene casi un millón de reproducciones. Estoy sorprendido, pero parece que Counter Strike 2 es real y va a venir muy muy pronto. Vamos a leer el artículo porque vais a alucinar chicos y chicas. ¡Comenzamos! Durante años los filtradores y los mineros de datos han prometido el lanzamiento de una nueva versión de Counter Strike en el motor Surce 2. Ha sido un hecho tan frecuente que se ha convertido en tema de bromas y memes dentro de la comunidad. Me llevo el premio. Sin embargo, la fábrica de rumores cobró fuerza adicional a finales de febrero cuando la cuenta oficial de Twitter de CSGO cambió su banner. Nada demasiado fuera de lo común. Esto también se notó en septiembre y octubre de 2022. Luego, el 1 de marzo, cuando las cuentas de Twitter, incluido el popular Gay Follower, que como veis es este personaje de aquí, que lo hemos enseñado muchas veces en el canal, ha liqueado una cantidad de cosas bárbaras que se han convertido en realidad. Bueno, cuando Gay Follower comenzó a señalar que los controladores de NVIDIA habían introducido soporte para dos nuevos ejecutables, todo el mundo se empezó a mover. CSGO 2.ex y CS2.ex. Quiero comentaros una cosa, ¿vale? Porque hay mucha gente que cree que Counter Strike 2 va a ser un juego totalmente distinto. Según he estado leyendo por todos lados, es CSGO con el motor de Soul C2. Le han puesto ese nombre, a lo mejor el juego va a tener otro nombre, pero sigue siendo el mismo. Había gente que empezó a paniquear cuando vio esto, porque creía que a lo mejor las skins no se iban a poder traspasar a Counter Strike 2, pero al ser el mismo juego no hay ningún tipo de problemas. Desde entonces, los canales oficiales han vuelto a su silencio de radio estándar y la comunidad de CSGO comenzó a creer que podría ser otro falso amanecer. Desde entonces, las fuentes se han acercado a esta publicación para informarnos que la nueva versión de Counter Strike no solo es muy real, sino que también está a la vuelta de la esquina. Aquí vamos a ver la fecha. Hablando bajo condición de anonimato, fuentes con conocimiento del desarrollo del juego nos dijeron que efectivamente había una nueva versión de Counter Strike en camino y que se había estado trabajando durante algún tiempo. Es casi seguro que la nueva versión se lanzará con el título provisional Counter Strike 2 y la fecha tentativa de lanzamiento de la versión beta es este mes de marzo con el 1 de abril como fecha límite. Como siempre os digo, no tengáis muy en cuenta la fecha que se dan, porque Valves se la suda tres pares de cojones y hay delays y retrasos. Pero qué pronto, yo no me esperaba ni de coña que fuera antes del Major. Decidme en los comentarios si creéis que estaba tan cerca como la fecha que está comentando aquí Richard Lewis. Las fuentes explicaron que la creación del juego había sido una especie de prioridad para el equipo de Valve, que incluyen miembros que han supervisado el desarrollo de versiones anteriores de la franquicia Counter Strike. Esto para mí es increíble, que gente que ha trabajado en el 1.6 en Condition 0 en Source haya trabajado en este Counter Strike 2 me parece una brutalidad. Esto, dijeron, debería explicar por qué algunos problemas con CSU se han desatendido en gran medida durante algún tiempo. La gran prioridad es publicar esto y luego pulirlo, corregir cualquier error y llevarlo al nivel que la gente espera de CS. Sí, esperemos que no tenga muchos errores porque ya conocemos que, por ejemplo, cuando se metió Danger Zone lo que pasó, explotó el juego. Los detalles específicos del juego incluyeron que, por supuesto, estará en el motor Source 2, un movimiento que debería mejorar la optimización y la fidelidad gráfica del juego. Es probable que eso tenga un costo de rendimiento para los jugadores con PC de gama baja, aunque Valve históricamente siempre ha tenido la filosofía de empoderar a aquellos con equipos de juego cotidianos para que puedan jugar sus juegos. Siempre que se ha filtrado cosas de CSGO, de Counter Strike 2, perdonad, se ha dicho que la gente que tiene mal PC o no tan bueno podría jugar perfectamente. Así que yo no me preocuparía, ¿vale? Porque es una cosa que siempre ha estado por delante de cualquier prioridad que haya tenido Valve. La gran propuesta para la comunidad ha sido si los servidores oficiales tendrían o no 128 tics para estar en línea con el título rival Valorant. Las fuentes confirmaron que este sería el caso y que esta función probablemente estaría lista en el lanzamiento de la versión beta. ¡Tendremos servidores de 128 de Tigre! ¡Wow! Esto no me lo esperaba, la verdad. Yo solo pensaba que iba a ser motor gráfico y pista. Pero es que esto no es todo. El juego también está configurado para incluir un sistema de emparejamiento muy mejorado con características que se espera que hagan innecesaria la necesidad de servicios de pugging de terceros. Se refiere a Facebook, Desea... No me sale la latina. ¿Gamers Club, creo que se llama? Espero que sí. Actualmente la comunidad ha tenido que sufrir emparejamientos desiguales y largos tiempos entre los rangos. A la mayoría de los que desean una experiencia más alineada con la de un jugador competitivo, se les suele recomendar que se suscriban a servicios de terceros como Faceit. Estas funciones serán un trabajo continuo en progreso, pero la versión beta se lanzará con funciones de emparejamientos similares que están disponibles en la versión actual de CSGO. Las fuentes explicaron que el juego estaba casi listo para funcionar y dijeron que incluso ya había sido probado por un grupo anónimo de jugadores profesionales que volaron en secreto a la sede de Valve en Seattle. Menos claro es el futuro de CSGO y su escena competitiva. Solo Valve puede responder a las intenciones sobre si Counter Strike 2 servirá como un reemplazo directo de CSGO o si existirá junto con el juego anterior, lo que permitirá a los jugadores elegir sus preferencias. También podría ser similar al movimiento de Dota 2 a Source 2, cuando la versión más nueva se llamaba Dota 2 Reborn y se ejecutaba con el juego original antes de una fusión que hizo que la versión mejorada se convirtiera en la principal. Yo creo que va a pasar esto. También plantea la pregunta de cuánto tiempo puede continuar la temporada actual de competición, de deportes electrónicos, antes de que los operadores de torneos adopten la versión más nueva y si tendrán información sobre cuándo sucederá. Sobre la base de las versiones anteriores, es probable que haya un largo periodo de equilibrio y revisión de funciones antes de que el juego esté listo para competir. Yo doy por hecho que este año se va a jugar todo en CSGO y ya el año que viene en Counter Strike 2 desde mi punto de vista. O a lo mejor este Major en CSGO y el Major a final este año en Counter Strike 2. Eso sería lo más como obvio y esperado. La franquicia Counter Strike se ha mantenido como uno de los deportes electrónicos principales y más populares en todo el mundo y una nueva versión con tecnología superior y una barrera de entrada reducida a la competencia es un buen augurio para el futuro. Actualizaremos la historia con más detalle a medida que los recibamos. Y por cierto, el tema de que haya ido gente a probarlo es una cosa que se puede confirmar por... Aquí lo tenéis, que hay follower que ha dicho rumor. Tengo información bastante confiable de que Valve ha sido teseado en Source 2 con la ayuda de equipos de terceros, no third parties, compañías de terceros. De este diciembre. No lo puedo confirmar 100%, pero es como... Me fío de la información que me han dado, ¿no? Y hay gente que se ha puesto a decir, bueno, pero no ha habido leaks y todo esto. Y claro, el pibe ha dicho, hay un NDA, que es un NDA, es un documento que te entrega la empresa que dice, como se filtre algo y sepamos que seas tú, te vas a cagar. Tu empresa desaparece, te voy a hacer una multa millonaria. O sea, Valve no es gilipollas. Así que, chicos y chicas, esto es todo. No he tenido más hype en mi vida. Que Richard Lewis, que sea un periodista tan consagrado, haya dicho toda esta información, me hace tener mucha fe. Estaré muy atento todo el mes de marzo, por supuesto, abril, por si hay algún tipo de información. Así que, chicos y chicas, como siempre os recomiendo suscribiros y apoyar el canal. Porque, a pesar de que, como digo, soy un creador de contenido también de Valorant, desde que ha salido Valorant he estado subiendo un vídeo diario de Counter Strike. Y cuando salga Counter Strike 2, evidentemente voy a estar tan metido como nunca, como siempre he estado con este juego. Millones de gracias por el apoyo. Y nada, muchísimas gracias, como siempre. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.